un restaurante no pero miraste al final sin trampas y escribe en los comentarios que llegaste rechona memes que pro parte 2 ok vamos con los memes que promemes comes en tu casa ok tranqui en un restaurante ok vamos tranqui un tupper de una ese es un restaurante caro vamos a checarlo mientras un restaurante nuti? no pero pero que era mega censurar wey wey restaurante no taku no yo sigo a comer ahí y tipo vomito todo pero literal si es típico no? que uno va a una reunión y tipo come medio finoli en un puestito de la calle de una si totalmente en clase atrás del todo viste escondiendo ahí y ellas en casa de tu bola y ellas sacaron comida y decían no tal cual tal cual una tiendita nooo esas 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 eran latas chicos no? eran latas miren las latas esas no wey muy viejo eso nooo en tu mente comes en tu mente nooo bueno aparte de ahí te llega a venir un poquito de agua además o algo que no te salpicas todo ahí todos mojados están no no perturbar muy perturbar es que quiero saber si existe existe en restaurant caníbales restaurant futurista restaurante con robots ok jugaste bonus esto vamos con los bonus jugaste este juego el minecraft obvio de una que pro que pro? el plan chd que pro el hd planta versus zombies que juego es ese? no se cual es no sé por qué tienen con el free fire? yo quiero saber diganmenos comentalo chicos que tienen con el sin opiniones con ese no eso es como el buscaminas ahí faltó el buscaminas yo eso no lo conozco no lo conozco no lo jugué a ese no lo jugué nunca ese sí obvio ese sí clásico total cuál es ese chico soy estoy medio perdido con esos juegos no recontra perturbador comenten el contexto para los que para que los demás lo sepan ok comenten lo de paso en los comentarios vas al super a comprar algo bonus 2 te subes a un carrito prueba los muebles a ver se atiende una chica si te llevas todo a los bajos y dónde va a terminar esto a la zona de maquillaje ok si si totalmente que pendejo te pierdes en un super cuando eras muy chiquito me perdía yo me perdía le compras cosas a tu novia bueno en un super que un paquete más más frita y no más vas por la muestra de Atis totalmente yo me acuerdo que iba cuando era más chico iba siempre ahí a buscar las muestras gratis record quien no lo hizo a ver que digan en los comentarios que no lo hizo compras tesoro con tickets de descuento si no totalmente hay compras comida para tu casa pagas con efectos sino hoy hoy como que nadie paga con este comes todo y no pagas yo he visto varias yo no lo he hecho pero pero si ves un robot en persona bueno yo he visto varios que quedan tipo ocultado ahí las cosas y se las llevaron no no totalmente encima que te aparezca atrás una persona no te pierdas